hola gente como va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metalwarrior games vamos a seguir jugando al god of war 2 si señor acá estamos tercer capítulo de esta serie apasionante de esta gran saga que es el god of war que después cuando pasemos el 2 vamos a ir con el 3 luego con el chinos de olimpus luego el gozo esparta o al revés era no me acuerdo cómo era el orden que venía eso después no por el orden sino por el nombre del juego no me acuerdo cómo era el orden y después jugamos al ascension que fue el último que salió hasta que el año que viene le choriemos la prestigio 4 a yuyagami a menos que yo consiga una y nada y el último board que sale que cambia un poquito todo y yo voy a ser capaz de regresar al momento en que Zeus te te detrae opa yo ese ese lo conozco y no agarra esos cofres muy bien vamos colgados, circulito circulito, guarda que casi lo cortamos el árbol 5 4 3 4 5 4 7 9 2 6 7 7 7 ¿Ustedes saben quién es? Si no vieron la serie anterior, tiene que ver Claro que sí El día que te decapité Que vos casi me mataste Y yo le rogué a Ares Que agarre y mate a mis enemigos Que me dé otra oportunidad Ahí, ¿está bien? Uh, voló la cabeza Ahí Las hermanas del destino Lo trajeron a la vida para detenerme Esta vez Te voy a cortar la cabeza, dice Bueno, muy bien Bueno, no me está dejando pegar No, no me está dejando Espere. Dale, gorrudo. Ahí está. Toma, te bajé de tu caballito. Y ahora si tu caballito, ¿qué hacés? Tienes como alma, está rodeado como de alma. Tienes como alma. No, no tú de nuevo. ¿Sabés quién es? No, no saben quién es. Es el capitán del barco. ¿Se acuerdan que se lo comió la hidra? El primero. Uy, si va siendo acá, es más grande. Uy, mirá. Así. Bueno. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Sí, vamos! ¡Sí! ¡Sí, hombre! ¡Qué balero! Dame el martillo, ahora tenemos el martillo. Que boludo, que tarado que soy. Dame el martillo. Y hemos obtenido el martillo del bárbaro. Y está bárbaro el martillo, ¿no? Muy bien. Bueno, con el martillo del bárbaro no podemos esquivarlo. Pero teníamos una manera de tirar al más duro como era. De repente hay un consultero. ¡Ven! 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 Hemos cruzado del otro lado. Bueno, no sé si podía volver para atrás, por donde me trajo el otro. Y buscar los cofres. Ah, igual después volvemos para ahí. Así que dejemos los cofres donde están. Y sigamos adelante. No va. Venga, venga que lo castramos, pumba. No va, mi señor. Y estábamos en el templo de Euryali. Vamos a comer los bichulos que se comen los restos de la gente morida. Necesitamos la puerta de Euryali, así que todavía por ahí no podemos ir. Y si uno es muy pelotudo, se puede parar ahí y que se lo pinchen las cosas. Así que hay que ir por este lado. Vámoslo, pibe. Vamos a ganar. Sabemos la partida como corresponde. El nuevo coso. Yo creo que al ritmo que vamos avanzando, en ocho capítulos lo feliquitamos este. Acá no había nada, solo el agua podrida. Tú, guerrero, ayúdame. Tú, guerrero, ayúdame. Oso. Chao. Se va a refiestar... ...el sol ládico. Hemos encontrado la llave de Euryali. Ahí está. Abierrez. Ok. También. Pedí. Toma. Adiós, pequeñín. Vamos, los pibes. Y acá los esqueletos, la única manera de eliminarlos por completo... ...era... ...un silenitor, eh? Porque se vuelve a armar, si no. Pedí. Pedí. Vamos, por lo menos. Vamos, los pibes. Ahí no te podés poner porque te vuelven piedras, salen unos pinches de abajo... ...y te rompen las patas. Estás muy lejos de tus amigos, esqueletulo. Estás muy lejos de tus amigos, esqueletulo. Abramos la puertura. Vamos a poner la llave de Uriahle. Es bueno, muy lindo. Muy bonito. Se escuchan los bichos del pantano. Las ruinas de los olvidados. Las ruinas de los olvidados. ¡Oh! Un corrudito... ...que llama a un cíclope. No te vas a subir de nuevo al cícero. ...no te vas a subir de nuevo al cíncero. De menos. No te vas a subir de nuevo al cúcero. ...no te vas a subir de nuevo al cúcero. Bueno. Uy, ya. Me cago en el segundo. ¡Vamos a ver! Me voy a tirar a la mierda. Me voy a tirar a la mierda. ¡Ven ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Tenemos uno de los veinte ojos del Cíclope! ¡No veo un choco! ¡No veo un choco! ¡Me di bastante! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No, córrete con presa! ¡Ponete tu esa! ¡Vale para acá! ¡Masadadito! ¡Mira gorito! ¡Mira gorito! ¡Mira gorito! ¡Mira gorito! ¡Mira gorito! ¡Abrídulo! ¡La cuércula! ¡Vamos los pibules! ¡Mira gorito! ¡Abre este puerta vos! ¡Muy bien! ¡Vamos los pibes! ¡Jaja! ¡Había un copse escondido! ¡No! ¡Jaja! ¡Yo amo! ¡Ponete! ¡No! 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 Muy bien, acá. El 1 no me sirve, así que... Tenemos que dar la vuelta por acá. O sea, no es que no me sirve, sino que tengo la magia llena. ¡No! 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 Me olvidé que esto lo podía matar así Se removió este que está acá Vení para acá A ver, asesino Toma Vení para acá Toma Morídulo Ahora sí Agarré con la vida Ahí como que bajó alguien Pero... Muy bien, tenemos una para vergona Cuatro milas, vamos No, 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 no No va. Ay, tengo a viste toda la espada. Amazonas, es un Amazonas. La sacamos del agua y la volvimos a tirar al agua, bien ahí. Esta era tan fácil como hacer eso, pero bueno. No va. No se te cuenta como violencia de género porque son como zombies, viste. Pero bueno, sigue siendo femenina, ¿no? Este crato, mira. Adelántule. No, 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 no. Ahí no te puede acomodar la cámara y todo lo que muestra la animación. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo puedo subir ahí? Llegué a una manera de subir ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, este es fácil. Vos agarras este. Y lo traes para acá. Uy, te caíste. Dale. Dale, cadáver. Uhhh. ¿Cómo carajo llego allá arriba? Toma, papá. Si, ¿serio? Pensó que me iba a seguir de largo y no lo iba a agarrar. Y dice, no, no, ¿cómo no lo voy a agarrar? Listo. Hemos pasado del otro lado. Vamos a guardar la partida, si, ¿serio? Me acabo de resbotear. Muy bien. Vamos a agarrar esto. Ay, se está peleando. Un chavo contra los vasos. Uy, voy a esa parte de un solo de huevo. No, 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 no. Y no llegó Por apurado Tenía que hacer un poquitito más Un poquitito más Pero no, el pelotudo quería llegar antes ¿Por qué? Porque es apurado Era matar al monstruo ese Empujar un poquitito más Estoy listo Vale, agárralo Toma, papá Vale, agárralo el gozo Agárralo el gozo Agárralo el gozo Agárralo el gozo No, no llego No, dale, llegaba ahí Kratos, la concha de tu madre Agárralo el gozo Me ha colocado, ¿no? ¿Algún bicho más quiere venir? ¿Ah, no? ¡Ay, pobrecito! Bueno, no quiero ir nada, sigamos, a ver, oh, acá venían los perros estos. Muy bien, hay que pasar por ahí atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto va! El que es este juego sería como un pequeño pequeño fetiche con los minotaurios. ahí está, es así como improvisamos un puente por el Kratos es el Kratos Briss Construyor Constructor no sé, puedo saltar por allá, no puedo saltar no apreté el botón de tirarte hola, soy Kratos, me vengo a suicidar manco como él solo pelotudo que soy, la concha de mi madre no, 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 no no me voy a caer, no me voy a caer no me voy a caer hey, dale, baja no, no, espera mira, mira mira, mira, mira mira, mira mío, mira mira, mira No, mirá como me mató porque justo me agarró el rayo de la cornofia. A ver a quién me viene a pegar el maurigo este. No, 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 no. Vamos los pibes, mi cara de concentración debe ser terrible. Hasta que no me agarre la cosa, ¿viste? es tan fácil como que llegabas por este lado muy bien papo los pibes llegamos acá de este lado y ahora acá lo que hay que hacer es es por el hacer esto no te caigas a la mierda empujamos este al estar en el fondo ahí está y ahora acá con la fuerza titánica de Kratos procedemos a dar vuelta a esto al agua pato y es así como Kratos vuelve a hacerse otro puente improvisado si señor, trabaja las rodillas esos logros son muy graciosos muy bien vamos los pibes bueno, hay unas ruedas locas que por ahora por ahí no podemos pasar ya vamos a pasar por ahí ayúdame ayúdame muy bien hay que llamar a Jason el es la llave para el templo de Medusa el es la llave el hem otroian el 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 él Tenemos otra plumita del Fénix. Vamos, pibe. Mira amigo, me parece que vas a hacer algo útil de tu vida. Si, si, yo no te voy a ayudar. Quedate tranquilo. Yo te prometo que tu vida no va a ser desperdiciada. Va a ser utilizada para algo útil. No, ¿qué estás haciendo? Necesito tu ayuda. Ahí, ahí, ahí te estoy dando la ayuda. Toma. Esa es toda la ayuda que te puedo dar. Ay, qué lindo perrito. Antes de avanzar. Qué bien. He tirado con el brazo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Puedo enviar un brazo! ¡No, no! ¡Cubriste la cocha de tu madre! ¡Me voy a matar! ¡No! 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 ¡Vamos los pibes! ¡Casi me mata! ¡Uff! ¡Obtuvimos el Golden Fleece! si señor que ahora va a ver para que sirva eso pero es genial porque hasta en el God of War 3 lo seguimos teniendo y nos sirve esta vela guía tiene el poder de defletir las armas que se acerquen y los de vuelta a los que les enviaron espera, eh toma, papá ahora con eso podemos deflectar los poderes lanzados si te sale mal, pasa esto recuerda que vengo una medusa y me mate ahí está, espera, hacemos todo de piedra y podemos devolverle los poderes, ¿viste? y también cuando te cubre un ataque normal lo devuelve con más potencia, ¿lo ves? ahí va a ir para acá ahí está por novia, dame magia igualmente vamos a buscar la vida que dejamos acá que ahora no sirve perdón, la dejamos acá antes del perro y ahora con este poder somos los más mejores del universo muy bien otro ojo de gorgona casi me caigo a la mierda no sé si se dieron cuenta no sé si se dieron cuenta no sé si se dieron cuenta dónde estamos ahora este es el otro día vamos a guardar la partida como corresponde y doy like, save the game vamos los pibes sí señor no le den bola el tiempo que dice abajo pasa que dejé la máquina prendida todo el día como un pelotudo no la apague el templo de Uriale y esto como chota era ahí está para que me acorde creo que era así me puedo morir ahora volvimos piedra a la puertula y ahora podemos entrar el rey del esplendor sí señor le llamo por nuestra ausencia no va dale pégame pégame lo que quieran soy el rey del parry papá no va esto está bien en el primero son los segundos bichos fuertes que los atacaban porque se cubrían también listo morídulo que pasa también listo está bien también sin . 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 Voy a hacerle parry, pero no parryposo, ya. ¡Vení! ¡Vení! ¡No! ¡Me quedo con Tom! ¡Qué boludo! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡No trabajes! ¡Te vas a comer tus propias armas, pero esta vez por el pecho! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Vení! Me quería como agarrar, el típico manotazo de ahogado, ¿vio? Ahí está. Llegamos a Adelántule. Nunca alcanzarás a las hermanas, gostos de Sparta. ¡Es mi suerte! ¡Pajarritos de fuego! ¡Vení, pajarritos de fuego! Casi me mato solo. Muy bien, hemos encontrado otra brumita de infeliz. Y esto era así, a ver. ¿No te pensás que por arrancar una palanquita vas a impedir que yo llegue a destino? Ah, bueno. Esto es lo que es agarrarte y que recaga trompado. ¡Vení! ¡Vení! Lo atravesamos por la espalda con su propia espadula. Vamos los pibes, abramos el cofre. Y bueno, Gentule, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Mariana será otro capítulo. Espero que el capítulo de hoy les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Y nos vemos en el próximo capítulo del Gordon Wall. En este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games. Recuerden, compartir. Así me ayudará a que se sube más gente. Y si se suba más gente, podemos hacer más y más y más videos. Y aparte podemos hacer más directos y más cosas. Así que nada. Nos vemos, gente. ¡Chau! ¡Gracias!